¡Muy buenas gentes y bienvenidos a vuestro canal Café con Series! Pues ya está próxima la hora del estreno de la serie de Fallout en Prime Video. Y la verdad me ha parecido muy buen momento para hablar de los orígenes, de los orígenes de todo este universo que nos va a presentar la serie. Ya que Prime Video se ha preocupado en hacernos saber que la serie es canon dentro del universo de los videojuegos y demás. Así que los acontecimientos que llevaron a la situación que se desarrolla en la serie son los mismos que ya conocemos a lo largo del tiempo. Y la verdad que este universo que se nos presenta futurista y posapocalíptico con elementos de los años 50 es de lo más, de lo más interesante. Así que sin más, vamos a introducirnos en el universo de Fallout. Bueno y después de la tontería con la máscara anti-gas, vamos a empezar diciendo que el universo de Fallout es una ucronía. ¿Qué quiere decir esto? Pues es un what if en toda regla. ¿Qué hubiese pasado si en vez de utilizar esta tecnología, la humanidad hubiera optado por otra? Y seguir esa historia, seguir el desarrollo que se hubiese producido en ese momento sucediendo unos acontecimientos en vez de otros. De hecho, el universo Fallout y la realidad que conocemos es bastante similar a lo largo de su historia. Hasta que llega la Segunda Guerra Mundial. Aquí, tras terminar la misma, ya se produce una desviación de una realidad a la otra. En la realidad de Fallout, tras la Segunda Guerra Mundial, vemos como los Estados Unidos se posicionan como la gran potencia mundial. Y al poco y al poco de acabar la guerra, la Unión Soviética en los años 50 réplica y mejora la bomba nuclear. De hecho, será el año 1951 cuando los soviéticos prueben con éxito su primera bomba. Y esto dará lugar a lo que conocimos como la Guerra Fría. Pero ¿qué ocurre? Que en este mundo, en este universo, realmente la Guerra Fría no acabará. Ya que a pesar de que la Unión Soviética, como ocurrió en nuestra realidad, acabará cayendo. En este caso, no solo por quedarse atrás tecnológicamente con respecto al capitalismo, sino que también se sufrirá una guerra civil interna. Pero, en el universo de Fallout, el lugar que ocupaba la Unión Soviética será ocupado inmediatamente después por China. Por lo que, en este caso, la Guerra Fría no finalizará. El periodo tras la Segunda Guerra Mundial, en Estados Unidos, fue un periodo de bonanza. Pero también fue un momento en el que surgieron los movimientos sociales y tuvieron un importante ascenso. Había un gran descontento social y la crítica al gobierno estaba en auge. Esta situación interna en los Estados Unidos, unida a las tensiones con la Unión Soviética, provocará el ascenso al poder de un gobierno, llamémoslo, bastante radical. Que llevará a cabo cambios que, en esencia, eran anticonstitucionales. Los 48 estados que formaban los Estados Unidos acabarán divididos en 13 Commonwealth o comunidades. De hecho, este hecho cambiará incluso la fisionomía de la propia bandera. Pero lo que, en un principio, se concibió como una forma para centralizar más el poder, acabó provocando competencia y tensión entre las distintas Commonwealth. Aunque gracias al avance tecnológico imparable que se llevaba a cabo en estos momentos, gracias en gran medida a la energía nuclear, estas tensiones acabaron aplacándose. Aunque este avance tecnológico también tuvo una contraparte. Cada vez se necesitaban más recursos, sobre todo petróleo, el cual era cada vez más escaso. Así llegaremos a un momento en el que, en los Estados Unidos y Europa, las reservas de petróleo se agotan. Esto llevará a Estados Unidos a adoptar cada vez medidas más hostiles. Y poner sus ojos en México, al cual, con diferentes excusas, ahogarán a sanciones y acabarán anexionando en 2051 para explotar sus recursos petrolíferos. Por su parte, los países de Oriente Medio, debido a la escasez del petróleo, empezaron a subir cada vez más y más los precios. Algo que afectó notablemente a la Comunidad Europea, la Commonwealth Europea, la cual acabará invadiendo y atacando la zona. Iniciándose así lo que se conocerá como la Guerra de Recursos. La ONU intentó interceder para lograr una paz, pero cada vez más países abandonaban esta organización, que acabará desapareciendo en este momento. Mientras esto sucedía en Oriente Medio, el bloque comunista, con China a la cabeza, tampoco se quedó atrás y empezó a anexionarse los territorios cercanos. Esta guerra de recursos será una guerra larga, durará por lo menos ocho años y acabará no porque se llegue a ningún tipo de acuerdo, sino porque los pozos petrolíferos se acabarán secando. Europa abandona el lugar, pero tras abandonarlo, llevó a cabo un ataque nuclear sobre la zona. Con anterioridad, también Israel había sido borrado del mapa con una explosión nuclear. Tras estos sucesos, todo el mundo se pone alerta y los Estados Unidos, para prepararse para lo que podría ser un posible ataque nuclear, firma un acuerdo con la empresa Vault-Tec para la construcción de 122 refugios nucleares. Aquí realmente las intenciones del gobierno estadounidense y de la empresa no eran exactamente las mismas, ni muchísimo menos. Mientras que el gobierno quería contar con estos bunkers por si se iniciaba una guerra nuclear, las personas que ellos consideraban valiosas para el resurgir de los Estados Unidos se protegieran durante el tiempo que durara la radiación y demás, y después volver y reconstruir la civilización, Vault-Tec tenía motivos más turbios, motivos más turbios que por lo que hemos podido observar en el tráiler de la serie seguramente podamos ver algunos de ellos en los diferentes episodios. Vault-Tec usó varios de estos refugios para llevar a cabo experimentos, experimentos algunos de ellos de los más, de los más sórdidos. Si os gusta la historia de Fallout y queréis que hagamos un vídeo sobre los diferentes experimentos que llevó a cabo Vault-Tec en los diferentes refugios, dejádmelo en los comentarios y haremos un próximo vídeo donde hablaremos de los experimentos que se conocen, que llevó a cabo la empresa en varios de los refugios. Así que ya nos situaremos en los años 60 del siglo XXI, a punto de que llegue la Gran Guerra. La Gran Guerra que provocará la situación que nos vamos a encontrar en la serie. Muchos países están en bancarrota, han desaparecido y las reservas de petróleo están prácticamente agotadas. ¿Qué ocurre? Que Estados Unidos cuenta con Alaska y aquí se ha descubierto que existen nuevas reservas petrolíferas. China le pedirá a Estados Unidos petróleo, que le suministre este valioso oro negro, pero los Estados Unidos se negarán y esto provocará la invasión china de Alaska. Además, será una invasión convencional, ya que el uso de armas nucleares nos llevaría a esto que tanto hemos escuchado a lo largo de la historia, de la destrucción mutua asegurada. Así que, de manera tradicional, con un ejército y demás, China invade Alaska, lo que dará paso a la guerra sinoamericana, que se iniciará en el año 2066. En un primer momento, Canadá se mantiene neutral, pero es convencida por los Estados Unidos para que le deje pasar sus tropas y demás por el lugar. En el momento en que Canadá da permiso a los Estados Unidos de que pasen, son anexionados también sus territorios a los Estados Unidos. Algo así como lo que hizo Napoleón en España, que le pidió permiso para llegar a Portugal y en cuanto entró con sus ejércitos, se hicieron con el control. Veremos cómo finalmente, tras la batalla de Anchorage, Estados Unidos vencerá a China y la expulsará de Alaska. En esta guerra veremos la introducción de innovaciones bélicas, que también observaremos durante la serie, cómo hemos visto la hermandad del acero con sus servoarmaduras, y cuando parece que se había llegado a un momento más o menos estable, había terminado esta guerra sinoamericana, y la situación parecía tranquila dentro de la tensión existente en el mundo en estos momentos. El 23 de octubre de 2077 se inicia la gran guerra. Hay una guerra nuclear entre Estados Unidos y China. La verdad que nunca queda claro si la guerra la inició China, hay mucha gente que apuesta por ello. Tras la derrota en Alaska, tras haber perdido parte de sus territorios en favor de Estados Unidos, se vería totalmente ya abocada a la desaparición y llevaría a cabo el ataque. Otra gente piensa que no, que fueron los Estados Unidos que quisieron exterminar a su rival de una vez por todas, pero hay una tercera vía, una tercera vía con la que se ha teorizado mucho a través de las redes sociales, que esta guerra la iniciara Baultec. Y la verdad que encajaría perfectamente. Ellos querían llevar a cabo sus experimentos en los refugios, ellos no querían frenar su investigación y es muy probable que Baultec fuera quien encendiera esa primera chispa que acabaría con la destrucción entre China y Estados Unidos. La gran guerra, la gran guerra que es un evento de lo más llamativo, que es el elemento fundamental del universo Fallout, que tan solo duró dos horas, ya que en dos horas se lanzaron todas las armas nucleares de Estados Unidos y China y el mundo quedó convertido en un páramo. Y ya saltamos al momento del inicio de la serie, el año 2296. Más de 200 años después de la gran guerra. Momento en el que se iniciará la serie de Prime Video en el Refugio 33. La verdad que muchas ganas de verla, la verdad que me sorprende que Prime Video vaya a estrenar la serie del tirón. Esto es algo que me escapa un poco. Cuando se estrena una serie así del tirón significa que algún problema puede tener y la verdad me asusta, pero a la vez estoy deseando verla y estoy deseando que sea una buena serie y poder disfrutarla. No sé gente, dejadme en los comentarios qué pensáis vosotros. ¿Creéis que va a ser buena la serie de Prime Video y que va a reflejar ese espíritu de Fallout? ¿O creéis que las peores perspectivas se van a dar con esta serie y definitivamente se convertirá en un producto flojito flojito? No sé, dejadme en los comentarios todo lo que pensáis. Y ya sabéis que si os gustan este tipo de vídeos y queréis echar una manilla al canal, pues suscribir, le dais a like y nos seguimos viendo en vuestro canal Café con Series. ¡Hasta pronto!